Sí, estoy ilusionado en que el Mundial es en casa. Me toca venir a un partido de esta magnitud que no se había hecho, con jugadores de esta magnitud que prácticamente eran ídolos de todos. Amigos de Diario Récord, seguimos en esta previa al juego de leyendas en el Estadio Monterrey, camino al Mundial de la FIFA 2026. Estamos también con otro referente de la ciudad, leyenda de los Rayados de Monterrey, el buen Aldo Denígris. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Pues esperando ya el partido. Creo que ha sido una experiencia muy padre y más para toda la afición que le gusta el fútbol con tanta figura que viene. Obviamente apoyando siempre a los mexicanos, también leyendas, pero sí los que vienen de Europa, de muchas partes del mundo y que realmente son top, top mundial, ¿no? Los mejores jugadores en sus diferentes etapas y muy contentos de estar aquí. Correcto. Uno de ellos, tuviste la oportunidad de enfrentarlo, si no me equivoco, ¿no? John Terry. Jugaste, sí estaba en este partido. Estaba contra el Chelsea, mundial de clubes. Estaba John Terry. Marcaste gol. Sí, me tocó hacer el gol de la Ondra. Competimos, competimos hasta minuto 60, 65. Llegó Hazard y nos desbordó dos veces, pero fue una experiencia inolvidable, ¿no? Ahora va a estar Terry otra vez. Me tocó también en las confederaciones, estar en un partido con Phil, Luis Bufón, en contra, México, Italia, que también nos ganan. Son jugadores top mundiales y que, pues la verdad que muy contento de poder compartir con ellos y disfrutar, porque son de admirarse. Y también lo buenas personas que son. Estuve ahí con un par de ellos platicando y realmente son personas que, pues que están dentro de la industria muy metidos y que aparte de eso no dejan del lado humano y eso es muy importante. Aldo, regresas al estadio de Los Rayados otra vez a pisarlo como futbolista. Uno de los mejores estadios, me atrevo a decir, de este lado del mundo, ¿no? Yo creo que sin duda, si no es el mejor, es uno de los mejores, como bien lo dices. Me tocó inaugurar ese estadio. Ahora me toca venir a jugar, bueno, me tocó retirarme ahí mi despedida, que fue los partidos más emotivos de mi carrera. Y ahora me toca venir a un partido de esta magnitud que no se había hecho, con jugadores de esta magnitud que prácticamente eran ídolos de todos y ejemplos para muchos. Y también hablo de los europeos y los mexicanos, ¿no? Porque yo veía a Luis Hernández, yo veía a Braulio Luna, yo veía a Abel Pardo, yo veía a muchos. Javier Borgetti, Campos, y eran el, yo quiero ser como él. Y después me tocaron algunos, ya en sus últimos momentos, de compañeros en contra. Y después ahora me toca en esta posición. Estoy muy contento y agradecido por ser parte. Y lo más importante es que la gente, que sea una fiesta y que la gente se divierta. Este partido, pues obviamente, es algo más de espectáculo y de esta exhibición que pueda tener de muchos ver a sus jugadores favoritos y a tantas leyendas. Pero realmente sí estoy ilusionado en que el Mundial es en casa, en que México va a venir con una esencia diferente, un cambio de aire. Y bueno, mañana esperemos dar buenos resultados, lo que queda de nosotros, pero estamos contentos.